Lo libre, ahí le aparece Karen Paez, la número 12 más 1, 2, 3, 4 jugadoras están en la muralla del equipo de Spuse. Este martes, este martes viviremos también el fútbol, las eliminatorias, siempre estamos atentos nosotros también de lo que pueda pasar con Ecuador que ya está en el Mundial. Soledad también se va a acatar 2022, DirecTV estará ahí, presenta. Acá se viene Karen Paez, el pelotazo por parte de Karen. Sube al ataque, Soledad. Sí, María se despliega bien porque es una carrilera en este caso del equipo de Ñeñez que cuando encuentra la presencia de más muy joven, el espacio vacío en el área, alcanza de esa forma a soltarse adecuadamente. Topaba en esta ocasión con Eni Ereguera, quien es una de las refuerzas de esta temporada. Eni en el remate final, que salió apenas desviado del poste de la mano derecha de Lisex Suárez, pero sigue con la pelota dominando Ñeñez. Karen Paez le mató con la pierna derecha. Eso hace que se repita ahora a favor de Spuse en un área en la que es peligroso este saque. Que puede hacerse de manera de centro, como lo hacía Marquito Montaño, se acuerdan en el fútbol masculino. ¡Qué esfuerzo! Tiene el marco pequeñito, así como Elizabeth Pinto. ¡Atención! Se viene el remate de Macaí, va a rematar, va a tirar, tiró, gol, 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 se viene al ataque, acá viene apareciendo Higuera, 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 Higuera remató, Higuera remató, ahí está apareciendo Suárez, sin embargo, insiste el peligro increíble como falló Higuera, estaba tocando a Ámbar Torres, estaba buscando, trató de llegar Marcela Quiñones, estaba cayendo en el área, penal, 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 sí, 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 hay tiro penal para el equipo de Ñañas, estaba cayendo en el área para el equipo de Ñañas que puede empatar el partido, acabado, acá desde el estadio de Santínez, va a sonar el pito, ahí le vemos a Lice Suárez, ahí está Tinta también a la trayectoria, se va a acercar Paesa, ahí está Cárez de Mato, gol, 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 gol le mató tiro gol 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 hoy les puse mejores en calidad y rapidez internet por banda ancha ahí está paes el pelotazo con la piedra derecha de paes estaba cruzándose atención bien apareciendo analiza 20 que akkor gol 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 de ñaya o colega que está también alzando amplificando la señal de Ebuilders porque nos escuchan en todo el territorio Álvaro de Ecuadoriano, se viene Sánchez a la carga, Sánchez, Sánchez toca con Ferri, remató Ferri, se viene la tercera, aquí está la tercera, se viene la tercera, se viene la tercera, ma remató, tiró GOL, 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 n effort. la pelota, ahí está bravo, el pelotazo estaba cruzando ese melo, viene rechazando a Dayana Zúñiga, estaba nuevamente apareciendo el equipo de ñañas por parte de Loza estaba el juez observando su cronómetro y terminó terminó el partido